Hola, hola amantes del OpenSource. Les habla Drymeca desde Bogotá, Colombia. Autor de los blogs, videojuegos y OpenSource. Y Drymeca.com trayéndoles una nueva emisión de noticias de código abierto, GNU Linus, tecnología, hardware, videojuegos y mucho, mucho más. Ya es miércoles 9 de noviembre y esta emisión de noticias te la traigo desde este equipo que es Ubuntu BootGear 2204.1 LTS. Espero que estés cómodo, que ya tengas tu bebida a mano, porque vamos a comenzar. Bien, pero antes le doy la bienvenida a Diego Bajo Cero. Bienvenido Diego, un gran saludo para ti en España. Bien, vamos a comenzar. Y la primera noticia nos llega desde el stack gráfico Mesa. Y es que los desarrolladores ahora están debatiendo, discutiendo, conversando sobre si eliminaron o no un apartado, un driver de Mesa actualmente llamado Clover. Este código en Mesa básicamente maneja OpenCL actualmente. Pero la noticia es que Roost-ICL ya lo está haciendo bastante bien. Roost-ICL es el nuevo desarrollo utilizando el lenguaje Roost. Bien, y lo está haciendo bastante bien. Ahora, hay algunas partes de este nuevo código Roost-ICL que todavía no está terminado, no está suficientemente probado. Y por eso nos acaban de poner de acuerdo los desarrolladores de Mesa si eliminan o no Clover. Bien, si finalmente lo hacen, que se espera que lo hagan, ¿no? Básicamente van a liberar al stack Mesa de 17.000 líneas de código. Esto es bastante, ¿no? Y bueno, ahí están Roost, pues tomando mucha fuerza desde unos meses. Entonces, yo diría que este año, 2022, ha sido el año de Roost. Y bueno, ahí está. Ahí está la nueva propuesta para el stack gráfico Mesa. Vámonos a la siguiente noticia. Y la siguiente noticia es una distribución que tiene una nueva versión. Les hablo de Clonezilla Live. Que está estrenando su versión 3.0.2-21. Este es el avión de las noticias. Ahí pasó. Bueno, en esta nueva versión, en esta nueva versión, pues vienen con paquetería actualizada. Vienen con un kernel bastante actual. Un kernel 6.6.6-2. Se actualizan también los paquetes de idioma. Bien. Y bueno, por si no lo sabías, Clonezilla Live es basado en Debian City. Y viene bastante actual. Y ya está disponible para su descarga. Vámonos a la siguiente noticia. Y la siguiente noticia es sobre la compañía de la Gran N. Que ahora está comentando, según una entrevista que le hicieron. Bueno, según comentarios en su última reunión de inversores. Que ellos siguen en su afirmación de que no tienen pensado subir el precio de su consola. La Switch. Pero que, por supuesto, están mirando todo el tiempo el mercado. Para si algo o tomar una decisión. Es decir, no lo tienen pensado. Pero tampoco lo descartan en este momento. Así que ahí está. Ellos oficialmente... Inicialmente, bueno, la declaración más específica fue cuando se le preguntó a Nintendo si aumentaría los precios de Switch. Dijo que no tomará tales medidas en este momento. Pero que continuará monitoreando la situación. Y considerará cuidadosamente si necesitamos tomar la opción. Hay que comentar de que a ellos les está yendo bastante bien. Están vendiendo bastante bien. Y aún así, dicen que no han vendido lo suficiente o lo que esperaban. Pero ellos comentan que es debido a los problemas que hemos venido teniendo de abastecimiento de componentes, etc. Aún así, ya están esperando alcanzar los 19 millones de consolas vendidas. Que es una buena cantidad de consolas, ¿cierto? Bueno, vámonos a la siguiente noticia. Y la siguiente noticia tiene que ver más que todo con España. Y es que, curiosamente, a la compañía de la manzana mordida no le está yendo nada bien vendiendo sus teléfonos en España. Sí, curioso, porque era una de las tres primeras compañías de más ventas en España. Y ahora no lo es. Ahora, pues, no está vendiendo nada bien. El primer lugar lo tiene Xiaomi. Xiaomi es el que más vende en España actualmente. Con un 40 y... Bueno, aumentaron las ventas. Perdón, 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 perdón. Acá está. La cuota de venta de Xiaomi es el 34%. Bien, bastante, ¿cierto? Seguido por Samsung, que según las últimas estadísticas, sus ventas han aumentado un 45%. Qué bien, qué bien. Bien, y en tercer puesto, algo que no se esperaba es que está la compañía Oppo. Esta compañía, no sé si solo será de España. No la he visto acá en Colombia o al menos acá en Latinoamérica. Pero bueno, esta compañía le quitó el tercer puesto a Apple. Bien, Oppo no ha crecido tanto como Xiaomi y Samsung. Pero sí ha crecido. Sus ventas crecieron un 5% respecto al mismo periodo del año anterior. Bien, y su cuota de mercado está en un 11%. Es decir, los tres primeros son, en ese orden, Xiaomi, Samsung y Oppo. Quedando en cuarto lugar, Apple. Y ahí es donde nos preguntamos, ¿no? ¿Qué le está pasando a Apple? Ya sea por precios, ya sea por su estrategia de ventas. El caso es que los españoles no están comprando teléfonos de Apple. Bien, están comprando Xiaomi, están comprando Samsung y están comprando Oppo. Bien, curioso, ¿cierto? Curioso. Vámonos a la siguiente noticia. Y la siguiente noticia nos llega desde Forony, que nos muestra una alternativa de una tarjeta madre. Una motherboard de la marca ASRock. Entre comillas, relativamente económica. Si te quieres armar una computadora con los nuevos Ryzen 7000. Esta motherboard es la ASRock X670E PG Lightning. Bien, es una motherboard para el socket AM5. Aquí vemos algunas capturas, algunas fotos de esta motherboard. Y digo que, relativamente económica, porque son 250 dólares. Esta motherboard es la más económica, según Foronyx actualmente, en Estados Unidos. Y es una alternativa si te quieres armar una computadora con los nuevos Ryzen 7000. Bien, aún así hay que tener en cuenta que debes invertir también en las DDR5 y los procesadores Ryzen 7000. Tampoco es que estén muy económicos. Pero bueno, ahí están. Esperemos que el mercado se vaya corrigiendo y que estas motherboard pasen a ser de verdad económicas. 250 dólares no se me hace para nada económico. Pero bueno, Foronyx nos sigue comentando en este artículo, donde nos presenta esta motherboard, las características. Por ejemplo, esta motherboard viene con un Ethernet a 2.5 Gigabit. Bastante bien, ¿no? También nos comenta Foronyx que ya lleva varias semanas utilizándola con Ubuntu 2210 y que todo le ha funcionado correctamente. No ha tenido ningún problema con el Kernel, por cierto, 5.19. Y hasta el momento todo bien, sin ningún problema. Así que bueno, ahí está la alternativa. Si estás pensando en armarte una computadora con un Ryzen 7000, en este momento, al menos en Estados Unidos, no sé en Europa, sería la alternativa a motherboard más económica. Bien, ya me comentarás si en tu país se consigue alguna alternativa mucho más económica que esta motherboard de ASRock. Bien, vámonos a la siguiente noticia. Y la siguiente noticia es del escritorio que evoluciona semana a semana. Plasma, que ahora está estrenando una nueva versión. Ya está disponible Plasma 526.3. Esta básicamente es una versión de corrección de errores. Bien, vemos que corrige errores de la tienda Discover, de Kawin, del escritorio Plasma, Plasma Mobile. Plasma Network Manager, o diríamos Plasma NM. Plasma Workspace, PowerDevil y System Setting. Así que si tienes Plasma 526, actualiza para que te lleguen los paquetes, las correcciones de esta nueva 5.26.3. Vámonos a la siguiente noticia. Y la siguiente noticia es una muy buena noticia y a la vez curiosa noticia. Y es que el proyecto Cloud Hypervisor sigue sumando empresas patrocinadoras de este proyecto. Este proyecto, por si no lo conoces, es un proyecto que comenzó Intel. Un desarrollo de código abierto. Y que con el pasar del tiempo se le han ido sumando empresas como patrocinio a este proyecto. Ahora, el último nombre, la última gran empresa que se le acaba de sumar a este proyecto es AMD. Sí, AMD se acaba de sumar. Algunos de los patrocinadores en este momento de este Cloud Hypervisor son la compañía Alibaba. Una compañía, un gigante chino. ARM, ByteDance, Intel, Microsoft y Tencent, que es otra compañía china. Bien, así que ahí está. Este proyecto va a toda vela, como dirían. Y qué bien, qué bien que los proyectos de código abierto vayan sumando patrocinios. Para que puedan continuar. Vámonos a la siguiente noticia. Y la siguiente noticia también nos llega desde Intel. Y si tienes un procesador Intel de décima generación o superior, actualiza. Porque Intel el día de ayer actualizó su firmware. Ya está disponible el nuevo microcode 2022-1108. Es decir, con la fecha de la actualización. Eso sí, a partir de la generación. O mejor dicho, de la décima generación. Los anteriores van a seguir con su firmware como venían. Aquí vemos, por ejemplo, que a partir... ¿Dónde están? Aquí está. Bueno, perdón. Ok, bueno. Habla también de la octava generación. Pero realmente la actualización es a partir de la décima generación. Para la décima, onceava, la décima segunda y la actual. La actual generación que salió este año. Bien. Ahí está. Nueva actualización del microcode de Intel. Vámonos a la siguiente noticia. Y la siguiente noticia es una curiosidad. Es una noticia de hardware. Y es que una persona en Alemania. En la casa de sus abuelos. Encontró una computadora. Una... Bueno, encontró dos computadoras. Una LGP30 y una PDP8E. Por si no lo... Por si no sabes de qué hablamos. Esta que tenemos aquí en esta imagen. Es de 1956. 1956. Toda una obra de arte. Toda una curiosidad. Aquí en este hilo de Reddit. Hay una persona que hasta comenta. Que cuando vio la foto. Le parecía más bien como una nevera. Esto es una curiosidad. Es algo como para tener en un museo. Porque imagínense. Imagínense que aquí debajo. Comentan que de esta computadora. Solo se hicieron... A ver. Donde está el comentario. Bueno. Por acá había una persona. Aquí está. De esta... De esa computadora. Solo se fabricaron 45. 45 LGP30. Para la marca Eurocom. Bien. Así que esto es algo... Podríamos decir que coleccionable. No. Miren otras fotos. Es bastante grande. Eso sí. Pero bueno. Hablamos de 1956. Así que ya esta es otra. Ya está. Esta debe ser la PDP8E. Bien. Un poco más... Bueno. No se alcanza a ver realmente el tamaño. Pero pareciera más pequeña. ¿No? Esto ya sí creo que es una máquina de escribir. No sé. Son cosas realmente curiosas. Que esta persona ha encontrado. Me imagino que en el desván. O quién sabe. En el sótano. Quién sabe dónde lo encontró. Estas son de marca digital. Imagínense. Todo relativamente bien conservado. ¿No? Ahí está. Esta curiosidad de hardware. A ver. Voy a mirar. Porque no me están apareciendo nada de comentarios. No. No han comentado más nada. Listo. Vamos a continuar. Ok. La siguiente noticia es sobre Corsair. El fabricante Corsair. Que ahora. Por medio de un artículo. Bueno. De un representante de Corsair. Acaba de poner su punto de vista. De por qué se están quemando. Las nuevas gráficas de NVIDIA. Las de generación 4000. La 4090. Bien. Todo lo que habíamos escuchado. Leído. Etcétera. Etcétera. En internet. Hasta el momento. Daba pistas. Como que es el conector. El nuevo conector. De estas gráficas. El que estaba teniendo problema. Y que por eso. Estaban quemándose. Ahora Corsair. Dice lo contrario. Ahora Corsair. Dice que. La culpa. No es del cable. Sino que. La culpa es. De los usuarios. Imagínense. Los usuarios. Según Corsair. No están conectando bien el cable. Y por eso. Se están produciendo los problemas. De que. Se están calentando. Y está llegando a quemarse el cable. Quemarse la gráfica. Y todo lo demás. Bien. Aquí está. Algunas de las imágenes. Que han compartido. Supuestamente. El cable. Debe quedar así. Cuando lo conectan. Es decir. No debe haber espacio. Entre. La tarjeta. Y el cable. Esto dice que. Se conectó bien. Pero. Pero. Los usuarios. Están haciendo esto. Es decir. Están colocando el cable. Y no lo están conectando bien. Está quedando un espacio. Vacío. Y por eso. Es que está pasando. Lo que está pasando. Bien. Otra de las sugerencias. De Corsair. Es que. Hay una. Hay una grasa. No sabía que existía esa grasa. Es decir. Como un. Mejor dicho. Como una. Como una pasta. Que. Es conductora. Y lo que. Se sugiere. Es que. Untemos el cable. Con esa pasta. Con esa grasa. Antes de conectar el cable. Eso. Va a hacer que. Resulte más fácil. Conectar el cable. Y con eso. No. Va a prenderse. En candela. No va a coger candela. No. Se va a incendiar. Cuatro mil noventa. Tan costosa. Dañándose. Finalmente. Ahí está. Que piensan ustedes. Ya me comentarán. Si. Creen lo que dice Corsair. O. Más bien. Creen que Corsair. Le está. Haciendo el favor. A envidia. Quitándole la responsabilidad. Que por cierto. A estas alturas. Envidia. Todavía no ha publicado. Ningún comunicado. No ha dicho nada. Sobre esto. Y. Los usuarios. Después de comprar. Una gráfica. Tan costosa. Pues. Ahora. No saben. Quien les va a responder. Por. Su gráfica. Quemada. Bien. Vámonos a la siguiente noticia. Y la siguiente noticia. Es una. Muy buena noticia. Si tienes una consola. Portable. Nintendo Switch. Y es que hoy. A las. Once. De la mañana. Ciudad de México. Dieciocho horas. De España. Se va a transmitir un evento. Bien. Para la parte de videojuegos. Indie. O mejor dicho. Indie World. Bien. Este evento. Está. Calculado. ¿No? Que va a durar. Aproximadamente. Veinticinco minutos. Así que. Va a ser. Bastante cortico. Y. Va a ser. Básicamente. Sobre. Los. Próximos. Indie. Que van a llegar. A la consola. Portable. Así que. Si. Quieres. Estar. En primera fila. Te comparto. Este. Artículo. En el chat. Para que lo visites. Y te informes. Mucho más. Bien. Alberto. Desde la nevera. Bienvenido. Bienvenido. A esta emisión. Que bueno. Que bueno. Que estés por acá. Acompañándonos. Bien. Vámonos a la siguiente noticia. Y la siguiente noticia. Es sobre. La futura. Fedora. Linus. 38. Si. Y te preguntarás. Venga. Pero. Si aún no sale la 37. Que sale por cierto. El próximo 15. De noviembre. Y ya están hablando. De Fedora. Si. Así es. Fedora. Pensando a futuro. Y trayéndonos. Diferentes noticias. Ahora la noticia. Es que Fedora 38. Está discutiendo. Están planeando. Modernizar. La creación. De sus medios. De instalación. Si. Hasta el momento. Tienen un paquete. Que se llama. Kit Starter. Que es el que genera. Las ISO. Bien. Es el que arma. La ISO. Que finalmente. Nosotros. Podemos descargar. E instalar. Por medio. De nuestras memorias. USB. Ahora. La propuesta. Es que. Se deje de usar. Kit Starter. Y se utilice. Una nueva forma. Esta nueva forma. Básicamente. Va a modernizar. Como se hace actualmente. Va a ser una forma. Más fácil. Para los desarrolladores. Para las personas. Que crean. Estas ISOs. Y también. Algo. Interesante. Es que. En caso dado. Se va a poder. Manejar. También. Persistencia. En las memorias USB. Esto se ve. Bastante curioso. Si no. Conoces. Que es persistencia. Es que. Podrías. Utilizar. Tu ISO. Instalada. En tu memoria USB. Y en caso dado. Si hay espacio libre. En tu memoria USB. Vas a poder. Guardar cambios. Esto se ve. Bastante chévere. Porque. Hasta el momento. Esto. Se está. Realizando. Con. Otros paquetes. Como. Valena Excher. Como Ventoy. Etcétera. Etcétera. Así que. Muy bien. Muy bien. Por la comunidad de Fedora. Que para. La próxima. Fedora 38. Que sería. Para el mes de abril. Del próximo año. Va a llegar con cambios. Bien. Con eso. Vamos llegando. Al final. De esta emisión. De noticias. Espero. Que les haya gustado. Se hayan informado. Y que. Más tarde. Visiten mi canal. En YouTube. Para nuevo. Contenido. Y mañana. Ocho y media. Hora de la mañana. De Colombia. Para una nueva. Emisión de noticias. Bien. Chao Alberto. Chao Diego. Y nos vemos en internet.